¡Hola Besticlista! Espero que estés teniendo una semana fantástica y que estés practicando mucho Besticling. Hoy me gustaría hablar contigo de un tema que nos preocupa un poco y que se originó cuando recibimos un comentario en una de nuestras clases en Besticling. Un comentario que nos dejó pensativos sobre si estábamos trasladando el mensaje correcto a vosotros o lo estábamos haciendo mal. El mensaje lo escribió una usuaria llamada Renata y decía lo siguiente, déjame que te lea. Hola, llevo ya 6 años felices entrenando con vosotros. Tengo 61 años y una bici maravillosa que retiraron de un gimnasio. Obviamente no es de última generación. Y por este motivo hoy me he encontrado con una clase que no he podido hacer. Entiendo que se está abriendo una brecha tecnológica y tras decirnos esto nos sugería que siguiéramos creando clases para los que no tienen una bicicleta con conectividad Bluetooth. Este comentario está escrito en la única clase exclusiva para biciletas con conectividad que es una clase para realizar un test de FTP y que es al mismo tiempo una clase necesaria porque los usuarios que tienen una bicicleta de potencia necesitan dicho test para poder utilizar sus biciletas. Lo que nos preocupa es la cantidad de mensajes que tenemos de usuarios que confían en nosotros y que nos preguntan si tienen que comprar una bicicleta. Y quizás la culpa haya sido nuestra porque últimamente parece que solo hablamos de biciletas de potencia y podemos quizás haber dado un mensaje equivocado. Así que la pregunta es ¿realmente necesito una bicicleta de potencia para practicar best cycling? Bueno, como considero que el tiempo es lo más importante que tenemos y no quiero que tengas que esperar hasta el final del vídeo para conocer la respuesta, te adelanto que la respuesta a la pregunta es no. No necesitas una bicicleta de potencia para practicar ciclo indoor. Si sigues aquí imagino que será porque quieres conocer un poco las razones de que opinemos eso. Déjame para explicarte lo que te cuento una pequeña historia. En el año 2009 realizamos el primer desafío best cycling y lo recuerdo bien porque lo hicimos en la azotea de un centro deportivo y me acuerdo de la emoción de ese día. Éramos menos de 300 personas pedaleando por primera vez en un evento tan grande. Hacía sol, mucho calor y teníamos a una persona con una manguera tirando agua a la gente por encima. Además, en ese desafío tenías la opción de beber también cerveza además de agua, cosa que en posteriores eventos quitamos porque nos dimos cuenta de que no era muy buena idea mezclar deporte, calor y cerveza. Pero eso es otra historia que te contaré otro día. Lo que más recuerdo sin duda de ese evento fue el final, cuando después de todo el día pedaleando bajo el sol en la última clase, cuando acabó todo, mucha gente se emocionó tanto que terminó con lágrimas en los ojos. Ahí nos dimos cuenta de que habíamos hecho algo especial, de que habíamos conseguido unir a mucha gente totalmente diferente, de diferentes edades y condición física y que todos habían estado entrenando juntos, divirtiéndose y emocionándose, pero sobre todo habían sido capaces de entrenar sin pensar que estaban entrenando. En ese momento no usábamos pulsómetro ni muchísimo menos potenciómetro porque realmente no era necesario. Cuando practicas best cycling simplemente con el objetivo de sentirte bien y cuidar tu salud, puedes entrenar perfectamente a través de sensaciones y vas a conseguir resultados y te vas a sentir bien. La belleza de esta actividad es que seas capaz de entrenar sin pensar que estás entrenando, como te he dicho. Y así hemos estado un montón de años, sin utilizar absolutamente nada a excepción de música para emocionarnos y divertirnos encima de una bicileta y entrenar, como te digo, sin pensar que estás entrenando. Con los años, y como sucede en todos los aspectos de nuestras vidas, han venido apareciendo una serie de avances tecnológicos que nos han permitido medir la intensidad de los entrenamientos y que son geniales porque nos permiten mejorar algo que ya era bueno anteriormente. El primer avance fue el del pulsómetro, que te permitía medir la intensidad a través de los latidos de tu corazón y es especialmente importante para controlar que tu corazón está dentro de las zonas de entrenamiento recomendadas. Lo bueno es que el pulsómetro funciona independientemente de la bicileta que tengas y es bastante económico. Además, es muy fiable porque todos los pulsómetros miden con precisión el latido de tu corazón, ya que es una tecnología que está muy probada. El segundo avance, y el más reciente, ha sido la aparición de las biciletas que miden potencia y que tanto de moda se están poniendo. La potencia tiene algunas ventajas sobre la frecuencia cardíaca, pero también tiene inconvenientes. La principal ventaja es que puedes medir cambios de intensidad de forma inmediata y precisa, pero como inconvenientes es que el precio de estas bicicletas es muy elevado y que no todas las bicis miden bien la potencia, especialmente las bicis de un rango de precio un poquito más bajo. Con lo cual, es posible que te compres una bicileta barata para medir la potencia y resulta que no mide bien la potencia. En el caso de la potencia, además, se habla mucho de ella porque es la novedad y hay mucho de lo que hablar, especialmente de las nuevas Smart Bikes que se ajustan automáticamente sin necesidad de que tú toques la resistencia. Pero el que se hable tanto de algo puede generar la idea incorrecta de que eso es lo mejor simplemente por el hecho de que está de moda y si no me compro lo mejor me estoy quedando desfasado y no puedo continuar entrenando de manera correcta con lo que ya tengo en casa. La pregunta entonces es ¿realmente eso es así? O sea, ¿necesito realmente comprar una bicileta de potencia para hacer las clases de ciclo indoor? Y tal como te he dicho al principio, la respuesta claramente es no, no necesitas en absoluto una bicileta de potencia. Claro que es importante medir la intensidad, claro que todos queremos entrenar bien, pero cuando hablamos de un entrenamiento aeróbico encima de una bicicleta y nuestro objetivo no es el de competición, sino simplemente el de cuidar nuestra salud realizando ejercicio cardiovascular, se puede hacer perfectamente con un pulsómetro barato o a través de las sensaciones. Pero desde luego que no es necesario hacer un gran desembolso de dinero en este momento para comprar una bicileta de potencia. Así que nuestra recomendación sería la siguiente. Si lo único que quieres es entrenar sin pensar demasiado en el entrenamiento, simplemente para cuidar tu salud haciendo ejercicio aeróbico, no necesitas nada de nada. Si lo que quieres es dar un gran paso y medir un poco la intensidad para garantizar que estás entrenando correctamente pero sin gastar mucho dinero, una banda de pulsómetro o un pulsómetro económico te sobra. Y de esa forma podrás comprobar al menos que pasas la mayor parte del tiempo por debajo de la zona roja. Y si lo que quieres es lo mejor de lo mejor y pasar al entrenamiento con potencia, en tal caso las opciones dependen de tu presupuesto. Nosotros no te recomendamos que compres una bici que mida potencia económica porque nos hemos encontrado con muchos modelos de biciletas económicas que no miden con precisión. Y básicamente pues estarías comprando algo que no te va a servir para tu objetivo. Creo que el presupuesto mínimo que deberías tener en cuenta a la hora de dedicar para una bicileta de potencia sería de 1.200 euros hacia arriba. Una Cicle, una Life Fitness IC5, una Kayser M3i. Estamos hablando de biciletas que están en torno a 1.400 en el caso de la Cicle hasta 2.300 euros en el caso de una Kayser M3i. Así que te pido disculpas si de tanto hablar de potencia hemos dado a entender que tienes que comprarte una bicicleta de potencia porque no era para nada nuestra intención. Nosotros lo único que hemos hecho ha sido hablar de algo que está de moda porque pensábamos que podía ser interesante para ti. Nuestra intención sin duda es la de unir a las personas alrededor de un deporte muy especial. De un deporte que es capaz de poner a la misma altura a una mujer de 61 años con un atleta de 24 y hacer que ambos lleguen a la meta juntos y pasándoselo genial. Nuestra intención es la de que entrenes sin pensar que estás entrenando y que dibujes una gran sonrisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!